hablando de maestro porque esta semana no solamente es de UFC esta semana tiene una pelea vital, tiene una pelea brutal, las peleas más brutales eh esta espero que sea una buena por el choque de estilo, y para hablar de la pelea de Vibor y Betelbief tengo a mi hermano puertorriqueño porque fíjate que nos parecemos, yo soy más lindo que él, pero nos parecemos, y soy más joven que él, aunque no lo parezca mi querido César Ceda César, gracias por estar con nosotros y sabemos que tú y Anderson están haciendo una labor tremenda por el boxeo latinoamericano, por el boxeo cubano y boxeo puertorriqueño, pero yo quería César, primero que todo con el saludo preguntarte cuando tú ves una pelea como Vibor y Betelbief ¿qué viene a tu mente? ¿qué es lo primero que tú sientes cuando ves una pelea de ver a estos dos monstruos? Oye, primero que nada Ebro, gracias una vez más por tenerme aquí por tenerme aquí contigo aquí, que es algo que uno siempre dice oye, es bueno estar presente con Ebro y con su gente además de que buena la intervención con el profesor Paulino sobre el UFC y todo eso y un saludo a todos los que nos están viendo y a toda esa gente que viven en Florida que estamos pendientes a mandarle todas esas oraciones, por ahí va ese huracán y tenemos que estar pendientes a todo eso, además de como bien tú dices Ebro, una gran pelea, un gran combate, cuando uno escucha este combate uno se le viene a la mente los tiempos estos de Roy Jones Junior, que fue el primero en unificar la división aunque fue por tres cetros y Joe Calzaghi recuerdas eso esos grandes peleadores y uno se transporta esa época donde las peleas eran grandes peleones tú sabes, entre ellos y aunque se tardaron en enfrentarse y entonces pues uno mira y dice Calzaghi contra Hopkins y contra Jones Junior recuerda que Calzaghi ya iba de salida pero le trajeron a Roy Jones y a y a y a y a Hopkins ya mayores o sea, ya en otra época y entonces uno diría podrá Vivol vencer el querido amigo tiempo tú sabes, la edad que es un factor grande pudiera saber tendrá esa la mente de de Guerrero que él tiene para para esta pelea y la pelea en sí es algo grande por estar todos los títulos en juego y y y por y y saber quién es el el maestro grande de la división el que reine completamente Ebro ahora hay una cosa aquí y tú mencionabas el factor de edad 39 años para Beterbiev pero esto es bueno y es malo Beterbiev cuando tú miras el récord no es un récord no tiene ni 20 peleas creo yo Beterbiev o tendrá 20 no más que eso sí, más o menos Beterbiev bueno él viene primero que estuvo mucho tiempo en los Juegos Olímpicos tuvo dos Juegos Olímpicos dos ciclos completos va a Canadá ahí tiene problemas con entrenadores problemas con manager después ha tenido problemas de elecciones cada vez que lo hemos visto lo hemos visto destrozando y la gente que dice no ha enfrentado a nadie digo miren miren la pelea contra Alexander Goxin no es el Goxin que peleó ahora contra Benavides y que le dio buena pelea a Benavides el Goxin que estaba en su prime en su prime y cómo y cómo Beterbiev lo desarboló lo destruyó por completo Bivol viene digamos que de una escuela rusa pero de más movimiento de más contacto vimos lo que hizo contra el Canelo no tiene ese poder destructor tiene un poder de acumulación cómo tú te imaginas el estilo el estilo de uno porque lo que te digo de Beterbiev es que Beterbiev no es la fuerza bruta la gente piensa cuando viene a la mente yo lo decíamos en el caso de Alex Pereira en UFC que la gente piensa ah poatán manos de piedra poder no pero es un tipo inteligente cuando pelea y Beterbiev es un tipo inteligente cuando pelea y te acorrala y te acosa y te hace problemas cómo tú ves el choque de estilos entre uno y otro hermano y Beterbiev es un tip cuando yo lo vi en Nueva York contra Joe Smith Junior y ahí es que uno se da cuenta la inteligencia de Beterbiev o sea un tipo que se ajusta a lo que le traiga cualquier peleador y él él tiene algo que él hace que cualquier peleador se tenga que detener a pelear o sea que no hay de otra que ya se siente el poder y que si corro me mata y si y si no me detengo también pues hay que hay que hacer algo con él y es un tipo bien inteligente es un tipo bien mañoso yo lo vi contra Joe Smith Junior primera vez que lo veía en persona en que uno puede ver los detalles de cómo el tipo mete la mano por aquí por acá hace algunas cosas que a veces los ángulos de la televisión no te dan la oportunidad de ver bien y y es un tipo que se ve imponente o sea que viene a imponer su voluntad su ritmo en el ring y yo entiendo que en el sentido de bbol como bien tú lo dices no creo que tenga la pegada para lastimarlo no creo que tenga la pegada para lastimarlo y y donde la gente no está mirando es el golpeo al cuerpo que inflige Betelbieff aunque no no es algo que acose pero cuando pone esos golpes al cuerpo y por ahí yo creo que está practicando bbol lo que hemos visto de los entrenamientos de bbol es para evitar el golpeo al cuerpo para tratar de mermarlo y todo eso y creo que la voluntad de Betelbieff va a ser un factor imponente en esto y tenemos que ver también cómo venga la rodilla porque el factor de los 39 años y las rodillas juntos y y creo que que va a ser un factor determinante pero creo que mentalmente la mentalidad de este tipo es que aunque esté aunque le duela la rodilla él va a seguir ahí batallando 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 y aquí yo creo que además de estilo va a ser una fuerza de voluntades quien quien golpe más quien golpe primero y la más importante cuánto aguante Vibol cuánto Vibol aguante el tren de un Betelbieff que no se detiene o sea es un tipo que siempre está constantemente tirando golpes aunque esté lastimado o sea el tipo no le importa el tipo lo ha lastimado y él vuelve de nuevo lo han cortado si es un peleador es un perro de pelea como diríamos por ahí yo te hago una pregunta a futuro y todos sabemos que tú estás muy cercano a a Morel a Benavides y siempre estás encima como decimos los cubanos encima de la ola por ahí hubo este rumor de que había una oferta no hay una oferta pero si hay un interés si tengo que hay un interés pero yo no siento que esa pelea se va a dar no en diciembre no creo que se va a dar yo no creo que ni estén los presupuestos creo que esta es una pelea que puede hacer al futuro y creo que tanto el equipo de Morel como el equipo de Benavides van a esperar lo que pase con esta pelea entre Viboli y Betelbier porque los dos tienen aspiraciones de pelear con el ganador que va a ser campeón absoluto en la división a no ser que como Canelo alguno de estos dos deje un título vacante por ahí y entonces si pelearían Benavides y Morel pero yo no creo que así en seco no van a pelear pero todo el boxeo es muy complicado yo te pregunto esto César gana Vibol gana Betelbier en octubre y en enero o febrero dicen o David Morel o David Benavides va a enfrentar al ganador entre Viboli y Betelbier tienen Benavides y Morel para vencer a cualquiera de estos dos en este momento no a futuro en este momento hay que ver qué sucede en este combate hay factores pero si tienen para vencerlo yo creo que tiene más herramientas Morel que Benavides para ir a esta guerra yo creo que el joven Morel tiene más herramientas aunque sabemos que no le han probado todavía a Morel todavía no le han probado la voluntad que nosotros hablamos de la quijá en el en el boxeo y la voluntad de cuando a Morel nunca ha sido atacado de la forma que pueden atacar cualquiera de los tres Benavides Vibol y Betelbier tú sabes Morel todavía no ha sentido eso quizás por sus habilidades o quizás como dicen por ahí que no ha enfrentado un rival que le exija eso y eso no lo hemos visto en Morel pero en herramientas boxísticas en trabajo boxístico aunque en la última tuvo problemas en la recepción de la esquina y trató de hacerlo por él mismo y como que se nos trabó un poco ahí pero luego cuando la esquina lo puso en tiempo pues metió mano pero yo digo que en herramientas boxísticas para mí Morel tendría más chance aunque Benavides con cualquiera de los dos daría una guerra daría una guerra también porque Benavides sí está aprobado en la guerra o sea que y esto es fácilmente Euro depende de cómo salgan estos dos este próximo sábado 12 de octubre ver porque aquí podría fácilmente haber un cuadrangular tú sabes el perdedor con uno y el ganador con el otro o los perdedores porque como quiera yo digo que habría que enfrentar a estos dos jóvenes para que se ganen el puesto tú sabes yo soy de los que voy a abogar porque se ganen el puesto de pelear con el campeón ahora te pregunto esto del 0 a 100 cuán confiado estás tú que eso que tú dices va a ocurrir que Benavides y Morel van a pelear antes de enfrentar al ganador de Vibori o yo creo que 95 yo creo que 95% siempre queda ese 5% de margen de duda yo creo que tienen que enfrentarlo yo creo que sería contraproducente no enfrentarlo y simplemente mandar a uno a la guerra y después mandar al otro a la guerra si fuese el caso tú sabes yo creo que no yo creo que en verdad tienen que enfrentarlos un 95% de que los enfrenten a menos que el Turki pues quiera por probar su punto y poner a Benavides ahí para por la cuestión del tema del Canelo y toda esa cuestión y ponerlo ahí a imponerse y toda la cuestión y entonces ahora que Canelo está llamando a Vibor o a Betelbiev que ya dijo que quería la revancha con Vibor decirle bueno pues si este Benavides se gana al ganador de estos dos pues entonces pero estamos seguros que Canelo no va Canelo dice eso de boca para afuera la revancha con Vibor ¿tú crees? no bueno a lo mejor le está tirando a ver él ya vio a Vibor nunca se lo debe de ganar es complicado que Canelo ya probó la potencia y la situación pero si hay el billete pues ya yo perdí con Vibor no tengo más que perder más que ganarme ese billete y si el Turki le da con decir hay 100 millones tú sabes 150 millones pues no está mal la última pregunta que te hago antes de darte las gracias mi querido César ¿quién tú crees que sea el próximo rival de Canelo? yo creo que nos van a tomar yo creo que nos van a tomar de nuevo el pelo como decimos o sea nos van a poner un rival ¿ah? en Billy no en Billy nunca va a pelear con Canelo en Billy ninguno de esa liga de ese lado de Top Rank va a pelear con Canelo acá Canelo va a buscar un quizá un Chris Urban Jr que él ya tocó las aguas de cómo se veía o sea cuando trató de cuando presionó a Berlanga para la cuando presionó a Berlanga para negociar que lo hizo con Chris Urban él vio que hubo como un interés ahí de que podía ser nunca se pierde la esperanza de que vaya con Crawford por la cuestión de que pongan el billete el Turki no se quede dado y ponga el billete pero de que sea una pelea complicada a menos que sea la revancha con B-Ball por el billete y que lo baje de peso o lo que sea pues entonces no creo que sea nadie de esos muchachos como en Billy ni ninguno de ellos puñal en el pecho entonces quien gana B-Ball o B-Ball o B-Ball o B-Ball B-Ball yo digo que B-Ball no solo que gana detiene detiene antes de en el late rounds como y cuidado si antes yo digo que séptimo octavo round debe estar deteniendo B-Ball yo creo que uff B-Ball B-Ball la presión B-Ball B-Ball va a matar o morir en esta él no va a jugar con B-Ball él no le va a dar break a jugar ningún jueguito de irse por el no no él va a ir todo el tiempo a presionar a presionar a presionar le toca a B-Ball resolverlo y creo que lo detiene creo que lo detiene y al cuerpo creo que lo detiene y al cuerpo creo que lo detiene gracias por estos minutos más adelante llámame para estar contigo si señor yo voy a estar en una media hora más aquí conversando con la gente y eso pero nada desearte lo mejor del mundo a ti a Anderson mucha suerte en Boxeo un Baro Network y para adelante a ver si podemos coincidir que Anderson nunca ha coincidido con el maestro Ebro y quisiera que coincidiéramos los tres precisamente a ver cómo tú ves este tema de B-Ball sabes que este fin de semana y me despido rapidito tenemos Boxeo en Puerto Rico también una gran cartelera en Puerto Rico de jóvenes prospectos que hay que estar pendientes también si el clima lo permite el viernes en el Hard Rock están los cubanos tres cubanos jóvenes también que vienen subiendo y queremos estar pendientes a ellos y el sábado vete el B-Ball ya ustedes saben en el Boxeo Urbano Network mi querido Ebro y gracias por estos minutos gracias a ti gracias a ti un abrazo un abrazo bueno